Después de que gobernadores y senadores de todos los partidos acordaron discutir una reforma constitucional para concretar el mando único en las policías estatales, los senadores del PRD presentaron una iniciativa en la materia. El senador Miguel Barbosa consideró que la propuesta del gobierno federal de eliminar las policías municipales e integrales en 32 policías estatales debe modificarse porque no se puede eliminar de golpe a cuerpos policíacos que son eficaces en algunos municipios. Nuestra propuesta es una reforma constitucional para el rediseño del sistema policial. Tiene elementos comunes con las del Partido Acción Nacional, que también es una propuesta de reforma constitucional al sistema policial mexicano. No estamos de acuerdo en el PRD con la eliminación de la función de seguridad pública para los municipios. La sujetamos a criterios poblacionales y de fuerza. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!